lo grabé todo hasta el final del partido yo, que necesita el 3 a 3, necesita el ahora cuando termina el partido le hago una captura y te paso la foto qué gran ocasión para disfrutar del fútbol como corresponde, ¿no les parece? el resultado siempre incierto, las sorpresas y la emoción siempre aseguradas Fernando Palomo junto a Mario Kempes, y hoy nos toca disfrutar de un partido amistoso juega Black Cats contra Internacional la verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular así que, cuidado con los contragolpes parado, parado que la pisa ah, bueno, bueno, el arquero, el arquero parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero Foster todo por el costado para Black Cats en el ataque cortó bien esa jugada ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena espósito le van a dar la ley de la ventaja gran barrida ahora y saca de manos era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo ira se ha equivocado acá, ahora tendrán que recuperar ese balón rápido Keenunen brillante cambio de juego se queda de nuevo con el balón bueno, lo escucho, bueno, lo escucho oportunidad a balón parado tras la falta a sacar desde el fondo ahora a sacar desde el fondo ahora si, lo que pasa es que yo estoy mirando las dos cámaras por eso que a veces me voy un poco de la jugada se me va un poco la jugada a mí parado, parado, parado tomá, tomá, tomá Julio, tomá más larga Santiago se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo pase filtrado talos ahí, talos ahí, talos ahí talos ahí que lo habilitó la pelota voló la pelota voló, pero hay facilidad total para el arquero ahora sí está, ahora sí está los ahí ah, dale la concha, tu madre bien Pablo, bien Pablo se quita el balón de encima liberándose de presión Gallardo como el banano ni lo metió ese pase pero no lo hace bien cuidado que la puede llegar a perder Madrid Foster y así lo matigan le adiós a la pelota hay falta pero la deja seguir aplica la ley de la ventaja como tiene que ser ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto se la saca el lateral para el rival gracias a lo que ha sido una totalmente mejorable intervención de quien cuide el arco Julio bueno, pelota y pueden llegar primero es echando el peligro y saca la pelota hasta el otro costado esta jugada promete esta acción merece tarjeta después de esa entrada ve la tarjeta amarilla le pega ahora muy cerca ese tiro libre yo creo que si hay otro tiro libre no se le va ahí tan cerquita como se le fue esta vez intercepto y corta el ataque gallardo esa pelota va cargada de mucho gol atentos gol tremenda calidad cuenta técnica cortito una maravilla espósito ahí se levanta el cartelito van a agregarle uno más ha conseguido despejar la pelota se han ido volando 45 minutos con el silbato final descanso igual igual con igual con el error de que estaban abajo del palo ya estaba ya perdieron ellos igual tratemos de hacer un tratemos de hacer un partido tratemos de jugar bien y ganarles y si no mandarle todo con todo julio la movida esa o estaban abajo el arco los chabones vamos pablo vamos vamos cocho vamos palito vamos chicos vamos vamos cambios sobre todo de actitud Mío, mío, mío Sí, mi hijo de mil putos Sí Va a venir a este corta Va a venir cortita a este Bueno, bueno Es buena, es buena Es buena Cambia de posesión la pelota Ahí se queda con el balón ¡Fenomenal en esa! Para que el peligro sea cosa del pasado ¡Santiago! ¡Qué buena jugada, chico! ¡Qué buena jugada! ¡Belísima! Buscando el lugar ideal para empatarlo Y esa infracción resulta en amarilla Bueno, bien, bueno Arañando terreno a cada paso Se ven a los Black Guns Ahí está, lo intenta Un bloqueo impresionante Black Guns no suelta la pelota Desde hace 15 minutos Y señores, se volcó con Esta jugada podría ser gol ¡Buen bloqueo defensivo! Estoy, 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 estoy ¡Ay, no, no! Perdón, perdón ¡Buen golpeo! ¡Buen golpeo! ¡Buen golpeo! ¡Bien hecho! Como tenía que ser Reventando la bocha ¡Buen golpeo! ¡Buen golpeo! Vamos chico, vamos, vamos Pero lo puedo agarrar Buena pablo, buena pablo Buena pablo Ojo, ojo, la vuelta, la vuelta, la vuelta, por favor, la vuelta Somos tres, uno, 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 uno Y se me quedó parado el jugador Y se me quedó parado el jugador Intercepta en el balón Foster Solo 20 minutos le están quedando este partido Fuller Pierce Ha recuperado muy bien para vinte Perfecto Gallardo Hay una oportunidad y estará un pase de un gol me parece Buena pablo, buena, buena Con lo que cuesta tenerla la pierden Ojo Que se viene el Black Cuts, miau Pero perdieron la pelota Era una oportunidad clara Y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Pita la falta Pero sacará tarjeta Pero sacará tarjeta En diez minutos se termina todo Adelantado está Vale, que las dudas Entra bien y la pelota sale disparada Esto se está terminando señoras y señores Van por el empate puede ser acá Y ahora Y ahora que hacen con ella Recuperaron bien Una lástima pero la refería ha marcado fuera de juego Yo creo que si él Ve que su compañero llegaba a esa pelota Se hubiera quedado parado Pero Hizo intención de ir Y ahí Cayó en posición adelantada Y la árbitra Lo vio perfectamente Desde el banco al rival Que le gritan que recuperen la pelota Pero parece que la tarea está en chino Algo de bueno Venía mostrando la edificación del juego La perdieron Bien cocho Vaya, vaya que me quedo como último Bien, bien, bien Me quedo solo Me quedo solo atrás Vayan todos, vayan todos Bien Esto termina en saque de arco y nada más Habrá dos minutos de tiempo adicional A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol Tapar el arco Tapar el arco Tapar el arco Que no pueda pegarle al arco Bien, 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 bien Se aprovechan este tiro de esquina Se viene la tranquilidad de su lado Final del partido